Bueno, y acá está la plazita de los Españoles, Plaza de los Españoles, Casterar. Y acá está la plazita de los Españoles, Plaza de los Españoles, Plaza de los Españoles, ahí, esta es la que queda de la antigua plaza, esas escaleritas, hasta hay unas plantas y un árbol en el medio. Así que, acá hay, bueno, ahora vamos a la Virgen de Luján, Madre de Rueda con nosotros, la Virgencita de Luján, con plantas, creo que se ha listado hace rato, esta plaga de loros, está por acá, allá al fondo se ve el Club Mariano Moreno, Club Clásico de acá de Casterar. Y allá hay un dispositivo que creo que es para, que da agua para mate, o a caliente, un dispositivo solar, creemos que es para eso. Así que vamos a verlo ahora. Acá está el dispositivo, agua caliente, ¿ves? También tenés para cargar el celuco. Bueno.